HCH felicita a todos los cumpleañeros de este día. ¡Feliz cumpleaños para Ashley Licona que hoy está tirando la casa por la ventana! Les saludan sus padres, abuelos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de toda su familia y amigos queremos felicitar a Jonathan Maradiaga hasta Dan Lee. Deseamos que Dios le bendiga grandemente y que le regale muchos años más de vida. De parte de su tía Melisa Martínez y toda su familia queremos felicitar a Mateo Martínez Cabrera que hoy está arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre. Les saludamos hasta el porvenir Francisco Morazán. Hasta Yuskarán queremos felicitar a Selvin Rodrigo Lagos que hoy está arribando un año más de vida. Les saludan sus padres, abuelos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy es un día muy especial porque la pequeña Genesis Lineth Martínez está arribando sus 7 añitos de vida. Les saludan sus padres, abuelos, tíos, hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. Muchas felicidades para Guadalupe Hernández, de parte de toda su familia y amigos quienes desean que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre. Muchas felicidades. Con mucho cariño de parte de toda su familia queremos felicitar a Erika González que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos que en este día tan especial a parte de lo mejor. Feliz cumpleaños para José Marcelino Flores, de parte de toda su familia quienes desean que Dios le siga bendiciendo grandemente y le conceda todos los anhelos de su corazón. Muchas felicidades. De parte de sus padres, abuelos, tíos queremos felicitar al pequeño de la casa, Moisés Reyes que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos pequeñito hermoso que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre que pases un feliz cumpleaños. Feliz 5 añitos para Dayana Abigail Gómez, de parte de sus padres, hermanos y toda su familia quienes le desean que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más. Feliz cumpleaños para Scarlett Nicole Gutiérrez que hoy está arribando sus 15 añitos de vida. Les saludan sus padres, hermanos y toda su familia quienes desean que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más. Felicidades Hasta la colonia Sagastume queremos felicitar a la princesa de la casa, Aileen Barahona, que hoy está arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que en este día tan especial la pase de lo mejor. Hoy está de fiesta Alexa Rivera, está arribando sus 15 primaveras. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. Muchas felicidades. HTH felicita a todos los cumpleaños de este día.